Hola Guillermo, buenas noches. ¿Qué decís Pablo, cómo te va? Muy buenas noches, el saludo para todos. Hoy vamos a hablar de una cuestión que nos preocupa como medio de comunicación, particularmente a nosotros, que formamos la televisión abierta del sur de la provincia de Córdoba, pero que también indirectamente afecta a nuestros miles de televidentes. Saben ustedes que desde hace poco menos de un año, Canal 13 está involucrado, empeñado en construir un mensaje comunicacional desde el centro del país con sentido federal, a través de su señal satelital, Telediario Televisión. Es mucho esfuerzo, compromiso de recursos y buscando tener una señal con identidad propia. Esa señal llega hoy a 12 provincias, a más de 150 localidades, con un producto comunicacional que está construido desde la idea de tener particularidades informativas, culturales, características propias de una señal hecha país adentro. Saben ustedes también que el canal ha tenido múltiples dificultades para poder avanzar con la señal en los distritos demográficamente más poblados, porque allí hay posiciones dominantes de canales de cable, cuasi monopólicos, que impiden, no bajan, no quieren bajar la imagen de Canal 13, la imagen satelital, Telediario Televisión. Es por eso que el propio canal solicitó en su momento a las autoridades del ENACON, el ente nacional de comunicaciones que regula el funcionamiento de los medios, la posibilidad de subir su señal a la TDA, la Televisión Digital Abierta, en donde ya estamos con el canal tradicional, pero ante estas resistencias, Canal 13 solicitó en las zonas de influencia de la provincia de Córdoba, en donde hay antenas de la TDA, no a todo el país, poder tener también la señal federal de Canal 13, Telediario Televisión. Esto fue denegado por el ENACON, por el Ente Nacional de las Comunicaciones. Sin embargo, con sorpresa, observamos que autorizó días pasados que el canal de televisión que ahora tiene el Diario de la Nación esté de manera gratuita en las opciones que presenta la Televisión Digital Abierta. Es un canal nuevo que recién comienza, que responde a determinados intereses comunicacionales, pero que básicamente está construido desde un principio unitario, centralista, en la capital federal. El gobierno de Mauricio Macri, que llegó con la idea de un cambio y prometió un federalismo extensivo en todo el país, no ha hecho más que reforzar la idea que tenía el gobierno anterior. El kirchnerismo, que fue quien impulsó la TDA, instaló conmociones a señales que sintonizaban su propia ideología. Y así están allí C5N, CN23. Señales que se emiten exclusivamente desde Capital Federal para los intereses de quienes habitan la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Ahora, el gobierno de Mauricio Macri no solo no cambió esa política comunicacional, sino que la profundizó. Profundizó el unitarismo y el centralismo comunicacional. Esto perjudica no solo a Canal 13, sino a todos, y créanme que hay muchos proyectos comunicacionales a lo largo y a lo ancho del país, que ven con dificultad cómo avanza el poder comunicacional en manos de unos pocos, inclusive favorecido por el Estado, que en este punto tendría que asumir un rol de equilibrar las desigualdades y no profundizarlas. No hay federalismo posible si no se federalizan las comunicaciones. Y eso no está ocurriendo. Pasó con el kirchnerismo. Macri dijo que venía para cambiar y avanzar hacia un auténtico federalismo. Y eso, en términos comunicacionales, no está ocurriendo. El país, en ese sentido, no cambió. Se profundizó el unitarismo. Y esto nos afecta a todos. A nosotros como medio de comunicación del centro del país y a ustedes como televidentes que no pueden optar por otras maneras de construir el mensaje comunicacional que no sea el que se emite desde la capital federal. Con sus intereses, con la reproducción del sentido de apropiación no solo de la comunicación, sino también de los recursos económicos que no permiten cuestionar un modelo de país que tiene a un interior pidiendo por obras, por reconocimiento, por igualdad, a un centralismo que sigue vigente y profundizándose. El país, en términos comunicacionales, no cambió, pese a las promesas realizadas en su momento. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Muy buenas noches.